Buenas tardes, Madora. Quisiéramos una declaración suya para Porrea sobre la situación actual en Palestina, sobre la agresión de los Estados Unidos al, digamos, quitarle la ayuda que tenían y la acción no unilateral ha sido aparentemente combinada con el Estado de Israel donde los impuestos han sido secuestrados. No solo, buenas tardes, no solo congelar la ayuda, sino apoyar y ayudar a Israel a congelar los fondos de los impuestos. Ya tenemos a los empleados por tres meses sin salario, sin dinero para pagar, agravando más la situación de lo que está pasando en Gaza. Gaza está sin luz, cortando a Israel el agua también a los ciudadanos, cortando el gas cuando está la temperatura a menos tres y menos cuatro. Y Estados Unidos solo mira y no solo está callada, sino que apoya las atrocidades que está haciendo el sionismo en Palestina. Y por eso hoy estoy acá, por eso que estamos junto a Venezuela, por eso que quiero alertar a los venezolanos. Ustedes no saben lo que es una ocupación, no inviten a terceros, no estén contentos ni aplaudiendo la intervención del imperio, del sionismo, de meterse en Venezuela. Aquí si vendrán no saldrán y esa es tierra de libertadores, tierra que el comandante Chávez vino y terminó su moción y les dejó a ustedes la tarea. Trabajen y cumplen esta tarea, mantengan a su patria libre, fuera a todas las intervenciones que hay en Venezuela. Yo como palestina, me duele lo que me pasa a mi país y no lo quisiera ver pasar acá en Venezuela. ¿Qué está pasando con el Consejo de Seguridad que no se pronuncia? Uno, dos, tres. El Consejo de Seguridad no se pronuncia y cuando se pronuncia solamente es escritura sobre papel. Nunca se cumple. Y si se pronuncia, está Estados Unidos con su veto, impidiendo obtener el derecho a un Estado soberano y su capital, Jerusalén. Y verán lo que verán, las atrocidades que pasan acá y no se pronunciarán. Gracias. Gracias. Gracias, Paola.